Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer un armario, un closet editable que le puedas poner más perchas, menos perchas, que las puedas quitar, que lo puedas hacer más grande hacia un lado que lo puedas hacer más profundo y otras cosas que vas a ver a continuación. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Aquí he abierto un archivo de AutoCAD y lo primero que vamos a hacer va a ser hacer el armario, vamos a dibujarlo y después ya haremos el bloque y le pondremos los parámetros y las acciones necesarios para hacerlo editable. Voy a hacer un armario sencillo de dos puertas, si quieres ponerle más puedes ponerle más. Por ahora yo voy a hacerlo de dos puertas, voy a poner L para hacer una línea, 0,0 para que la línea empiece en el punto 0,0 y con el F8 pulsado voy a hacerlo de un metro, un metro, 0,6, un metro y lo cierro con la C. Te preguntarás, ¿por qué no he hecho un rectángulo? Básicamente porque después a la hora de estirar y demás va a dar más problemas, también podría haber hecho un rectángulo y descomponerlo, es lo mismo. Ahora voy a escribir DF para hacer un desfase, la O si lo tienes en inglés y así de esta forma voy a crear lo que viene a ser las maderas del armario. Voy a escribir 0,015 para darle un centímetro y medio de espesor, si tú quieres darle más le puedes dar más y voy a ponerlo así. Ahora simplemente voy a recortar con RR, TR si lo tienes en inglés y recortamos esta parte de aquí y esta parte de aquí. Si te parece que voy un poco rápido a la hora de dibujar, te recomiendo que veas este vídeo donde explico cómo dibujar y cómo utilizar estas herramientas y después que ya vengas a este y lo dibujes y si no siempre puedes volver atrás y volver a ver la parte que te ha parecido un poco rápida, porque si no este vídeo se va a hacer muy largo. Ahora simplemente lo que voy a hacer va a ser otro desfase con DF, recordemos la O si lo tienes en inglés y voy a poner 0,02 de espesor para las puertas. Si quieres ponerle más le pones más, si quieres ponerle menos le pones menos. En este caso he hecho dos líneas porque voy a hacer que sean puertas correderas. Hago una línea justo al medio con la L y ahora lo que puedo hacer es un desfase de 0,01 que venga hacia un lado y que venga hacia el otro. Borro esto de aquí y con RR recorto, acepto una vez, acepto otra vez para aceptar todas las aristas como método de corte. Si lo tienes en el modo rápido no hará falta que vuelvas a aceptar y voy a recortar estas partes de aquí y estas de aquí. E incluso si quieres puedes recortar también estas, pero por ahora las vamos a dejar para que queden las puertas así y que esto sea la guía corredera de las puertas. Ahora simplemente vamos a hacer la parte de las perchas y vamos a ir acabando con lo que viene a ser el dibujo del armario y después ya iremos con la parte de la parametrización. Voy a escribir L para hacer una línea y como no quiero que sea este punto ya que me está detectando el punto medio de la línea está completa, lo que voy a hacer es con el comando línea activado voy a escribir M2P, acepto, le doy al primer punto medio, al segundo punto medio y ya me ha detectado el punto medio entre estos dos puntos que acabo de seleccionar, pongo esta línea hasta aquí, que sea perpendicular y ya está. Y ahora le voy a dar espesor con el comando desfase, por ejemplo 0,01 para cada lado, que tenga 2 centímetros, si quieres ponerle menos le puedes poner menos, todo esto ya también es a tu gusto. Y ahora voy a escribir de rectángulo y voy a hacer una percha, hago clic aquí y voy a poner 0,005 por 0,4 por ejemplo. La selecciono, desplazo desde el punto medio hasta el punto medio de estas dos líneas con M2P y ya lo tendría aquí. Si quisiera eliminar esto podría eliminar y que se viera solo por abajo, si quieres dejarlo así puedes dejarlo así, eso ya como quieras. Pero como esto no es para el dibujo sino para que aprendas cómo hacer con tus diseños este bloque, vamos a hacerlo ahora. Pero antes si no lo estás suscríbete porque cada vez estamos más cerca de los 100.000 y me gustaría que formaras parte de esta comunidad. Vamos a crear el bloque, vamos a escribir BQ, si lo tienes en inglés vas a escribir solo la B, aceptamos y aquí le vamos a poner un nombre. En mi caso voy a poner mob de mobiliario barra baja armario barra baja dos puertas correderas. El punto base lo vamos a precisar en pantalla, la unidad del bloque está en metros porque yo estoy dibujando en metros. Voy a dejar que se abra en el editor de bloques y ahora voy a designar los objetos desde aquí. Selecciono todo y acepto. El resto lo dejamos igual que lo convierta en bloque, que nos aplique la escala uniforme, esto lo vamos a activar para que no se nos vaya de escala ya que vamos a editarlo desde dentro. Y vamos a aceptar. Vamos a poner el punto base que es lo que nos pide ahora, aquí abajo lo podemos ver y lo vamos a poner aquí. Y automáticamente ya se nos abre el editor de bloques. Ahora que necesitamos, necesitamos tres parámetros. Un parámetro que nos estire el armario desde aquí hasta aquí que lo haga más grande en longitud. Otro parámetro que lo haga más profundo o menos profundo. Y por último un parámetro que nos ayude a crear más perchas o menos perchas. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos aquí a parámetros. Dentro de las paletas de creación, si no te salen lo tienes aquí. Y le vamos a dar a parámetro lineal. Hacemos clic. Y ahora directamente hacemos un clic aquí. Y otro clic de este lado. Ya tenemos la distancia 1. Volvemos a activar el parámetro lineal. Hacemos clic aquí abajo. Clic aquí arriba y ya tenemos la distancia 2. Que será la profundidad. Ahora le cambiaremos el nombre, no te preocupes. Y por último otro parámetro lineal. Y lo pondremos desde aquí hasta aquí. Que va a ser la cantidad de perchas que vamos a tener. Vamos a seleccionar todas las distancias. Y vamos a darle a la combinación de teclas control 1 para abrir las propiedades. Una vez las tenemos, nos venimos aquí abajo. Y le damos a números de pinzamientos 1. Vamos a quitar la selección y vamos a ir uno a uno. Ahora sí. Seleccionamos la distancia 1. Aquí donde pone nombre de distancia vamos a poner longitud. Y el resto lo vamos a dejar así. Distancia 2, vamos a poner profundidad. Y lo dejamos. Y por último distancia 3, vamos a hacer dos cosas. Primero le vamos a cambiar el nombre. Y vamos a poner longitud interior, por ejemplo. Y aquí donde pone encadenar acciones le vamos a decir que sí. Esto es muy importante. Y por último el número de pinzamientos pondremos 0 en este. Porque no nos interesa que nos salga este pinzamiento para hacerlo más grande o más pequeño. Y en mostrar en propiedades le vamos a decir que no. Y este ya lo tendríamos. Ahora vamos con lo que nos queda que son las acciones. Voy a cerrar aquí. Luego si lo necesitamos lo volvemos a abrir. Y para eso nos vamos a acciones. En las paletas de creación otra vez. Y le vamos a dar a la acción de estiramiento. Cuando le damos una acción podemos ver aquí abajo que nos pide un parámetro. Los parámetros son estos que acabamos de poner. Primero vamos a ir con la longitud. Hago clic aquí. Me pide el pinzamiento desde el que se va a estirar. Es decir, desde qué flecha se va a hacer más grande el armario. Vamos a poner esta de aquí. Y ahora lo siguiente que me pide es un marco de estiramiento. Es decir, como el comando estirar o stretch tenemos que seleccionar una zona y estirar. Por lo tanto vamos a seleccionar de aquí hasta aquí. Hacemos un clic y otro clic. Y ahora te pide los objetos. De derecha a izquierda hacemos clic y otro clic. Y ya los tenemos. Aceptamos. Y ya tenemos un estirar por aquí. Ya tenemos uno de los estirar que es lo que va a hacer que este armario se haga más grande. Pero esto no hace que estas líneas se vayan hacia allí. Por lo tanto tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con una acción de desplazamiento. Podríamos hacerlo con una de estirar. Pero como simplemente tenemos que mover estas dos líneas pequeñas. Con desplazamiento también podríamos. Y así nos evitamos de quitar estas líneas de la acción. Con desplazamiento no te va a fallar. Seleccionamos desplazamiento. Le damos a la longitud otra vez. Porque vamos a moverlo desde aquí. Le damos a este pinzamiento. Y ahora nos pide los objetos. De izquierda a derecha. Haciendo un clic y otro clic. Seleccionamos nuestras líneas y aceptamos. Ponemos la acción por aquí de desplazar. Y ya lo tenemos. Pero nos falta una cosa. Y antes de seguir lo vamos a hacer. Seleccionamos la acción de desplazar. Y le vamos a dar a control 1 para abrir las propiedades. Y con la acción de desplazar seleccionada. Aquí donde ponen multiplicador de distancia. Tenemos que cambiarlo y poner 0,5. Porque nos interesa que nos muevas solo la mitad. Ya que si no. Si lo hiciéramos más grande con esto en 1. Lo que pasaría es que esto seguiría a la misma distancia. De esta parte todo el rato. Y nos interesa que se quede siempre al medio. Cierro las propiedades. Y vamos con la profundidad. Le damos otra vez a estiramiento. Seleccionamos el parámetro de profundidad. Le damos a esta flecha de aquí. Para decir que nos lo estire desde esa flecha hacia arriba. Y ahora hacemos un clic. Y otro clic. Para tener este marco. Ten muy en cuenta que no tienes que seleccionar las perchas. Hacemos clic aquí. Otro clic aquí. Y acepta. Y ya tenemos estirar uno. Que es el estiramiento de la profundidad. Y como antes tenemos que poner un desplazar. Para que nos mueva todo esto. En caso de que se haga más grande o más pequeño. Y nos lo deje al medio. Desplazamiento. Profundidad. Le damos a la flecha. Y ahora seleccionamos todo esto. Incluido este parámetro de longitud interior. Aceptamos. Ponemos el desplazar uno. Lo puedes poner donde quieras. Si no te aparecen estos rayitos. No te preocupes. Esto es una variable de sistema que puedes cambiar. Que hemos dicho en otros vídeos. Seguramente este habrá aparecido unos cuadraditos. Por ahora te da igual. Seleccionas el cuadradito y ya está. En este caso voy a seleccionar el desplazar uno. Y como antes voy a poner en las propiedades. Que las abres con control uno. Un multiplicador de distancia de 0.5. Ahora con esto puesto. Pausa el vídeo. Suscríbete. Déjame un comentario. Si te está gustando este pedazo de bloque. Y ahora vamos a seguir. Porque ya no queda nada. Ahora solo nos quedaría una única cosa. Para terminar este armario. Pero vamos a poner tres más. Para que todavía sea un bloque mucho mejor. Aquí en acciones. Lo que vamos a hacer va a ser darle a matriz. Si lo tienes en inglés. Pondrá array. Hacemos clic. Y lo que nos pide es un parámetro. En este caso el parámetro va a ser la longitud interior. Que para algo le hemos puesto. Una vez hacemos clic. Nos pide que designemos objetos. Es decir. Que objetos se van a copiar. En este caso van a ser las perchas. Aceptamos. Y nos pide la distancia entre perchas. Por ejemplo voy a poner 0.1. Para que cada 10 centímetros haya una percha. Si quieres que lo pongamos más cerca. Lo ponemos más cerca. No pasa nada. Por ejemplo 0.05. Aceptamos. Ponemos la matriz por aquí mismo. Y ya lo tendríamos hecho. Y como hemos puesto la matriz de 0.05. Seleccionaremos este objeto. Y lo vamos a desplazar. Con la D un poquito hacia aquí. Con la M si lo tienes en inglés. Así no queda de este lado tanto hueco. Y del otro queda menos. Y como te he dicho. Aquí vamos a mejorar este bloque. Lo que vamos a hacer. Va a ser lo siguiente. En parámetros. Nos venimos aquí otra vez. Y ponemos un parámetro de visibilidad. Que lo vamos a poner. Por ejemplo por aquí. Lo seleccionamos. Le damos a control 1. Para abrir las propiedades. Y aquí vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a poner perchas. Para saber si va a tener perchas. O no va a tener perchas. El pinzamiento significa que nos va a aparecer. Directamente al lado del dibujo. Para quitarlo o ponerlo. O si lo ponemos desde propiedades. En este caso podríamos desde los dos lados. Por ejemplo. Voy a poner esto un poquito más para aquí. Para que me salga más cerca del dibujo. Voy a cerrar. Y para que esto tenga efecto. Nos tenemos que venir aquí arriba. A estados de visibilidad. Y abrirlo. Le vamos a cambiar el nombre. Y vamos a poner con perchas. Le vamos a dar a nuevo. Y en el nuevo vamos a poner sin perchas. Aceptamos. Hacemos doble clic. En el que pone con perchas. Y volvemos a aceptar. Y aquí podemos ver que arriba nos sale con perchas. Justo aquí arriba. Lo único que tendríamos que hacer es cambiar al que tiene sin perchas. Le vamos a dar a este icono de aquí. Que aparece como invisible. También puedes escribir ocultar bisbloque. O bvhide. Por ahora lo haremos desde el icono. Y seleccionamos la percha. Aceptamos. Y así ya no nos salen. De esta forma. Cuando pongamos que no tenga perchas. Las perchas no van a salir. Sin embargo. Cuando pongamos con perchas. Si van a salir. Y ahora que ya tenemos esto hecho. Lo que vamos a hacer es que este armario. Se alinee automáticamente a las paredes. Podemos hacerlo un poquito más extenso. Y hacer otras cosas. Pero con esto yo creo que va perfecto. Para eso le vamos a dar aquí. Donde pone alineación. Y lo vamos a poner por ejemplo aquí al medio. Hacemos clic. Y desplazamos hacia el lado derecho. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a tener que acercar. Desde dentro del muro hacia afuera. Para que el armario se ponga bien. Ahora bien. Si lo que quieres es que esto siempre esté al medio del armario. Es tan fácil como seleccionar este desplazar. Que lo hemos utilizado para estas dos líneas. Hacemos doble clic. Si lo tienes con el cuadradito. Le das con el botón derecho. Y le vas a dar a añadir al conjunto de acción. Yo en este caso le voy a dar doble clic. Selecciono mi parámetro de alineación. Y acepto. Y ahora cuando lo haga más grande. Este parámetro de alineación va a estar ahí. Lo único que tengo que hacer ahora. Es venirme aquí arriba. Al que está sin perchas. Y añadirlo. Para eso le doy a este icono. Hay otras formas de hacerlo. Pero para que sea más fácil. Ahora mismo. Le damos a este icono. Le vamos a dar al de al lado. Que es para mostrar. Y seleccionamos nuestro parámetro de alineación. Aceptamos. Y ya está. Y ahora una vez hemos hecho esto. Como hemos añadido la matriz. Y también tiene la longitud interior. Lo que hay que hacer. Es quitar de este desplazar. Esta percha. Como lo hacemos. Bien. Le damos a eliminar de conjunto de selección. Puedes volver a crear otro parámetro de desplazar. O si no haces doble clic. Le das a la E de eliminar. Que te aparece aquí abajo. Eliminamos este. Y aceptamos. Y ya lo tendrías. Y en el parámetro de desplazar. Ya no saldría. Si te salen los iconos así. Lo único que tienes que hacer. Es darle con el botón derecho aquí. Conjunto de selección. Modificar conjunto. Y sería lo mismo. Darle a eliminar. Seleccionar este. Y ya está. Ahora sí. Cerramos el editor de bloques. Guardamos los cambios. Y si hago clic aquí. Veo que mide 60. Puedo hacerlo más grande. Más pequeño. Las perchas siempre estarán al medio. Pero esta profundidad no nos interesa tanto. Como esta de aquí. Que si hacemos el armario más grande. Cada vez tiene más perchas. De esta forma. Si no quisiéramos las perchas. Podemos hacer clic aquí. Le decimos que no tenga perchas. Y ya está. Si quisieras que tuviera tres puertas. Se podría hacer con tres puertas. Y si quisieras que tuviera cuatro. Se podría poner con cuatro. De hecho. Podrías poner que no tuviera perchas. O que sí. Y además elegir entre tres, cuatro o dos puertas. O las que quieras. Podrías hacer puertas abatibles. Puertas correderas. Puertas como quisieras. ¿Se pueden dibujar? Sí. Lo único que se hacen de otras formas. Si quieres aprender a hacer. Este tipo de bloques. Pónmelo en los comentarios. Y haré alguno más. Y si quieres conseguir este bloque. Tanto en miembros del canal. Como en Patreon. Vas a poder encontrarlo. Y para que veas lo de la alineación. Si yo hago una línea. Y esté así. Yo selecciono mi armario. Vengo desde aquí. Y automáticamente mi armario. Se alinea a esta línea. Que está oblicua. Si te ha gustado este vídeo. Por supuesto. Dale por aquí. A este círculo. Y suscríbete. Para apoyar al canal. Porque van a venir muchos vídeos. Mejores en un futuro. Y por aquí te dejo un vídeo. Que espero que te guste. Que te sirva. Y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.